Top 6. Ángela Aguilar. Así se despidió su abuelita Flor Silvestre de esta vida. Hola, les comento que la dinastía Aguilar llora la pérdida de su matriarca, la actriz y cantante Flor Silvestre. Siempre alegre y lúcida a sus 90 años, la artista mexicana se despidió de esta vida de una forma apacible y, como lo relató una de sus hijas, tuvo la muerte de los justos. Guillermina Jiménez Chaboya, nombre real de la artista mexicana, falleció el pasado miércoles a los 90 años de edad en el rancho El Sollate en Zacatecas, México. De acuerdo con la familia, el deceso ocurrió por causas naturales y sus restos permanecerán al lado de los de su gran amor, su esposo Antonio Aguilar. La representante de la época de oro del cine mexicano fue despedida por sus seres queridos en medio de un emotivo funeral en el que la música de mariachi, las flores y los recuerdos estuvieron más que presentes. Marcela Rubiales, tía de Ángela Aguilar, relató cómo fueron las últimas horas de su madre, quien será recordada por sus actuaciones en famosas películas. Ella iba mejorando. Dicen que es la muerte de los justos la que tuvo y es que se quedó dormidita después de desayunar. Pensamos que iba a estar bien porque le dieron tres tifoideas seguidas y eso fue lo que le bajó sus defensas y se la llevó. Pero lo que me queda y por lo que estamos contentos es que ya está con su gran amor, don Antonio Aguilar. Me los imagino montando a caballo y felices comentó su hija. Marcela Rubiales resaltó que siempre recordarán las anécdotas, el carácter dulce y la simpatía con la que se manejó hasta el último día de su vida. Destacó que toda la familia se encuentra reunida en el rancho El Sollate donde Flor Silvestre fue sepultada al lado de los restos del también cantante y su esposo Antonio Aguilar. Marcela continuó diciendo, yo la maquillé, quedó tan bonita como siempre ha sido, la ves y parece que está dormida, hermosa como siempre. Hace mucho tiempo le operaron sus pulmones y claro que el deterioro del organismo es paulatino y cuando no te falla una cosa te falla otra. Salió de una crisis en su frecuencia cardíaca que estaba alta y no se le podía bajar. Para esto se le encontró un medicamento con el que se le bajó y cuando estábamos todos tan contentos se fue, comentó la hermana mayor de Pepe y Toño Aguilar. Marcela Rubiales quien fue la primera hija de Flor Silvestre quien también es cantante y actriz finalizó diciendo, se terminó su misión y fue rápido aunque ella nos había dado como señales de que la vida se acaba y se cura de esto y sale otro. Yo estaba segura de que estaba bien pero rápido se fue. Concluyó entre lágrimas la hija mayor de Flor Silvestre, fruto de su primera pareja, el desaparecido locutor y comentarista Paco Malgesto. Descanse en paz Doña Flor Silvestre.